Bueno, hemos realizado un recorrido por toda la zona más comercial de la ciudad. Fuimos de una punta a la otra y la verdad es que vamos viendo poco a poco mucha sonrisa de los comerciantes que van abriendo de a poco, poniendo en condiciones sus espacios. No se vio gran cantidad de gente, por lo menos hasta hace un ratito, no se vio gran cantidad de gente en la calle, más de lo habitual, pero sí algún que otro movimiento y, como te digo, mucha cara sonriente de gente que tiene la sensación de que, bueno, se les abre otro panorama de acá en adelante y lo que sí fuimos viendo es mucho, o todo el mundo en realidad con barbijo, con el uso como corresponde de cada una de las medidas de seguridad y respetando el distanciamiento, respetando lo que son las colas afuera. Se hicieron algunas intervenciones muy puntuales en algunos lugares donde había especies de salas de esperas y demás, pero en términos generales las ocho personas de la subsecretaría que salieron a recorrer, inclusive yo también que estuve recorriendo, nos encontramos con un panorama alentador, en ningún caso vimos ningún desborde, ni ninguna situación que nos hiciera pensar que por ahí había que reajustar algún punto. Así que la realidad es que estamos muy contentos, vamos a ir viendo, estoy finalizando el día comercial a eso de las 13, 14, vamos a tener ya algunas medidas en términos de números, de qué pasó, de cuánta gente transitó y demás sobre algunos rubros y algunos comercios, que ya después les iremos contando para hoy a la noche o para mañana.